Dice que yo primero, pero si quieres escoge quien, al cabo no importa Ok, si me quedo con la mano Y si quieres tú, yo empiezo Ok Igual me voy a quedar con la mano Hacheo Tenemos un Agumon, un robo Y por dos, Agility Training Efecto, revelo dos Y agrego una carta verde a la mano, el resto se va al fondo Uno, dos Y agrego el Terriermon Y Agumon se va para abajo Ok, entonces agarro una Voy a sacar un huevito Voy a dilucionar por cero Tomo una Voy a... Voy a... Tienes más allá abajo En uno, vas Ok Robo No voy a subir Y por cuatro Tromimi Vas Ok Bueno, si Puño Ok, entonces voy a... Mimiti lleva tres, ¿verdad? Sí Ok Entonces como quiera voy a... Divulucionar por dos Una Para dilucionar Este Dimong gana Bloke Voy a subir estos dos Ahora sí Voy a poner Arreinamon Paz Ok Me robo No, pues no Este... Voy a jugar... Al Terriermon por siete Y vas Ok Entonces saco una Voy a atacar con Jokumon Como está todo como un Cubimol También voy a suspender Arreinamon Entonces me deja poner un plugin Voy a poner este Entonces puedo agarrar una Voy a dilucionar por cero De tres sin pagarlo Voy a poner un Tomon Voy a agarrar una Por dilucionar Puedo jugar una Arreinamon Y por haber activado el plugin Se va a activar el efecto De Arreinamon Que uno de tus Simons Pierde dos mil Entonces el Cherrimon Va a perder De dos mil Y Big Simons Me deja arreinamon Los atacó de seguridad Con Siete Ok Cinco Ah Voy a dilucionar Por tres Al sacuillamon Y nada más Digo porque no puedo Activar nada Ok Este Voy a sacar huevito Fíjate No Un pozo ahorita Voy a poner Arreinamon Divulucionar por cero Y voy a dilucionar por dos Para traerme Un plugin De la basura A mi mano De este verde Gracias Ok Me voy a tres Robo Subo al humon Al agumon Este Voy a tirar el agility training Que en mi siguiente evolución Me va a costar Dos menos De Memoria Entonces De agumon A ninjamon Gratis Robo El cherrymon Va a evolucionar Leopard mode Por tres Robo Leopardmon Al One Digi Volving Puedo jugar un Digi con costo reducido En cuatro Terriermon Gratis Y Como fui a un Digi Todos tienen Blocker Suspendo Mimi Para tener otra fase De huevito Coromon Terriermon Robo Y ninjamon A panjamon Por tres Robo Y vas Bueno Entonces Todos son blockers No Eso Ya soy Arrindo Mon Voy a atacar Con Sakuya Mon Voy a voltear A Una rica A ver como Me deja jugar Bueno Voy a atacar A A seguridad Ok Pues voy a poner Esta de aquí Deja Agarrar una Voy a evolucionar A Montaumon Esto es por haber Activado Un Un plugin Son dos Cuatro Seis Una memoria Agarrar una Agarrar otra Te puedo Quitarle a uno De tus Digimon Seis mil Los de cajón Se va a morir El Terremon Dándole dos Ok Entonces ya no me quedan cuatro Y lo voy a quitar Cuatro mil A Leopard Mon Entonces tiene siete Los de cajón con siete Y atacó a seguridad Con once Va Cinco Ahora Voy a atacar con Taumon A seguridad Se va a volver a Tear otra rica Ah no, no, no Es que no Es que no Porque no No tengo un plugin Bueno Si No pues ya que El rey Ok Ataco Con siete La seguridad Ok Que pase Terremono Va Ahora voy a Y evolucionar por tres Como uno El efecto De Sakuya Mon Al devolucionar Puedo Desuspender Un Digimon Voy a Desuspender Y Puedo Tear Un Plugin De La basura A mi mano Ahora voy a Volver A atacar Con Sakoyamon A seguridad Pero antes De eso Ahora si Voy a Volte A rica Por Sakoyamon Al Atacar Puedo Pagar Uno De memoria Y volver a Atar A otro Sakoyamon A la cabeza Voy a Dar uno Por Digivolución Al Digivolucionar Puedo Usar Una Plugin Este Y Y eso Se va Al tope De mi Seguridad Esto De aquí Entonces Eso se va Seguridad Y agarro Una Y además Voy a Evolucionar En En Este Lo cual Le va a Dar Lo que Entonces Ataco Con Sakoyamon A Seguridad Ok Va Con 11 Verdad Si Está Bien Que Pase Uno No manches Está bien Fue A mi Seguridad Voy a Poner A Taumon Coste 3 Toma Uno Su Efecto Es Que Puedo Puedo Un Pluy Voy a Poner Este Les Agarro Uno Puedo Divolucionar Sin tomar Coste De 3 Esta Rinamon Por Divolucionar Puedo Jugar Un Plugin Lo Cual Le voy A Dar Blocker Y Reboot A La Primera Sakoyamon La Que Está Más A La Es La Es Y Y Estoy Mal Ya Ok Activo Robo Subo Suspendo Mimi Para Cachar Tane Monter Hermón Robo Voy a Usar El Efecto De Lo Par Mo Main Y Mismo Que Cuando Evoluciona Puedo Jugar Un Digi Con Costo Reducido En 4 Voy a Jugar El Palmon Voy Voy a Evolucionar De Panjamon A Gigimon Por 3 Robo Cuando Evoluciona Revelo 3 Y Si hay Un Tamer Se Juega Se Juega Taida El Resto Se Van Arriba O Abajo Del Deck Se Van Ir Hasta Arriba Primero Terriermon Y Luego Leopard Moon Bueno Lo jugué Mal Ni Modo Este Otra vez Todos Tienen Blocker Porque Juego Un Digi Voy A Pegar Con Jijimon Ah Bueno Perdón Por Ninjamon Que Es De Los Heredados De Digimon Este Como Juego Un Tamer Te Suspendo Un Digi Te Voy A Suspender Al Sakuya Que Tiene Blocker Hay Que Adivinarlo De Este Y Ahora Si Voy A Pegar Con Jijimon Cuando Ataca Por Cada Tamer Que Tenga En Juego Revel Una Carta Y Se Juegan Digis Hasta Que Sumen Diez De Costo Nada Más El Terriermon La Regu Leopard Se Va Para Abajo Este Y Como Jugué Un Digi Por El Panjamon Tiene Rush Osea Que También Podría Atacar Pero Ya Es Un Check Con 12 Por El Taiga 13 14 Ok Entonces Como hace Plugin Dice Que Revela Otras Cartas Y Añada Un Digimon A La Mano Después Esta Carta A Si Un Digimon La Mano Y Digimon La Mano Ok Un Dos Tres Pase Que Llamo Ahora Si Voy A pegar Con Terror Un Security Va Con Tres Cuando Ataco Por Coromón Rebelo Una Carta Decido Si Se Va Arriba O Abajo Se Va Para Abajo Esto Se Juega Sin Costo Ajá Dice Rave Otras Cartas Del deck Añada Digimon Tu Mano Y Tira Las Demás Pouch No 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 Adiós Queremos Voy a jugar Hidden Potential Por Cero Efecto Si Suspendo Un Digi Mi Siguiente Evolución Me va Costar Cinco Menos Entonces Determon A Ninjamon Gratis Robo Y Ahí Está El Coop Ok Este Bueno Ahorita Ya no Lo Ocupo Tanto Chin Evoluciona Pega Se Levanta Bueno Si Jala Suspendo Taiga Para que Me cuesta Uno Menos De Leoparmont Va a evolucionar A Leoparmont Gratis Robo Cuando Evoluciona Te suspendo Un Digi Te suspendo Al Sakuya Que Falta Y Ese No Se Va De Suspender Ese Nada Más Ese Nada Más Voy a Pegar Con Leoparmont A Tu Sakuya Que No Se Acaba De Suspender Cuando Ataco Suspendo Un Digi Y Este Se Levanta A La Primera ¿Verdad? Si A La Primera Voy a Voltear A A Dice Que Puedo Ganar Una Memoria Y Sultar Huevitos Porque Me mataste Un de Nivel 5 O Mayor Ah Si Cierto Me Acordaba Bueno Finalizar Mi Turno El Leoparmont Se Muere Y Todos Se Levantan Y Por El Otro Leoparm Todos Son Blocks Ok Pa Ahora Voy a Agarrar Uno Entonces Nada más Se Voltea Este Sekuyamon ¿Verdad? Si Entonces Voy a Atacar A Seguridad Con Sekuyamon Voy A Voltear A Rika Voy a Poner Este Que Le Da Yami A Sekuyamon Que Está Atacando Para Activar Una Carta De Plugin Dejame Ver Todos Gano Una Memoria Ah Bueno Por Rika Paso Tres Gano Una Memoria Gano Una Y Y agarro Otra Entonces Tengo para Quitarle 4000 Voy A A Quitarle Dos A Leopar Mon Ok Y Dos A Gigmon 9 Y 9 Ok Ok Entonces Como quiera Ataco Con 11 A Seguridad Y Dio Yami Ok Lo creo Con El Terremon Y Se Muere Ah Pero Tiene Yami El 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 Terremon La La Carta Dice Déjate Le Por El turno Uno Tu Simón Gana Yami Y No Puede Ser Bloqueado Por El Simón De Oponente Ah No Manches No Sabes Que No Se Puede Bloquear Ah Bueno Si También Dices Oh Que Chingón Ok A A No Pues Check Once Y No Se Muere Porque Tiene Yami También No Sabía Que No Se Bloqueaba Y Bueno Por Mientras Voy a Divulcionar Por Cero Saco Uno Y Creo Que La Rebeo Porque Creo Que Hubiera Puesto Las Dos Ricas De Una Vez Quede Confiado Que Tenía A A Saco Yamón Made Moff Pero No Tengo Otro Ok A ver Si sale Voy a Poner Hielo Es muy Boss Pago Tres Voy a Checar Cuatro Cal Tengo Un Y Amarillo Es un Digimon Amarillo ¿Verdad? Si 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 No Más Eso Que Voy a Poner A Una Rinamón Coste Cuatro Lo que Haces Que No Va Atacar Ni Terrier Mon Ni Palm En el Siete Turno Ok Ok Y Vas No 3 Row Y Subo Este Al lado De tu Security Tienes Como Unos Puntitos Esos Son Como Un Cambio De Del Del Campo Tienes Otros Cuatro Campos Más Ok Este Terrier Y Palmon No Pueden Atacar Inicio De Men Face De Palmon Si Uno De Tus Digamons Gana El Efecto Que Si Se Suspende Pierde Dos Memorias Va A Ser El Rinamon Este Hasta El Final De Tu Siente Turno Voy A Suspender Al Taiga Para Evolucionar De Ninjamon A Panjamon Por Dos Robo Cuando Evoluciona Se Juega Un Tamer Mimi Por Cada Tanemon Robo Una Carta Son Dos Uno Del Digimon Y Uno Del Terrier Del Dos Este Por Ninjamon Como juega Un Tamer Te Suspendo Un Digi Te Suspendo El Rinamon Pierdes Dos Memorias Eh A ver Voy a ver Mi basura Suspendo Mimi Hacheo Tanemon Palmón Robo Suspendo Mimi Subo Al Palmón Al Nuevo Y Y Voy a Pegar Con Ggmon A Tu Security Cuando Ataca Porque Cada Tamer Una Carta Se Juegan Digis Hasta Que Sumen 10 Nada Más Voy a Jugar Al Gargon Mon En El Campo Nuevo El Resto Se Va En El Fondo Y Por El Panjamon Gana Rush Es Un Check Con 12 Ok Leoparmon Va A Atacar A Tu Security Va Con 12 Igual Palmón Del Otro Campo Va A Pegar A Tu Security Se Mueren Los Penitos El Terrier Del Otro Campo Va Security Y Con El Panjah El Último